Black Market Records Desde que te fuiste no hago más que pensar Y busco una razón por la cual te marchaste Te busco los recuerdos y no hago más que soñar Solo me despierto y tú no estás a mi lado Pero no es lo mismo No 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 Te soy sincero no 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 no, baby te extraño no 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 Díganme que te fuiste aquí No es lo mismo, no 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 Siempre junta, si te quiero pa' instabucar. Desde que te fuiste tú, fuiste tú. Te lo juro que estás ya de la mente que ya yo no siento más, siento más. Te llevaste el único beso que me quedaba en corazón, corazón. Ay, ahora contigo, ay, tú me tienes frito de verdad, de verdad. Si alguna vez sentiste amor, perdóname. Ay, tarda, perdóname. Te voy a saber porque nunca nunca lo imaginé. Y desde que te fuiste aquí, no es lo mismo, no es lo mismo. Si tú no estás y te morí triste el corazón. Me pregunta si te quiero pa' instabucar. Por muchas noches, mi vida, besándote, acariciándote. Sentí tu cuerpo y no pensé que era para un momento. Ay, que te digo, esto iba a acabar, que te llevaste los sueños que quedaste. Oh. Y ya cumplió, que me usaste. Oh, no, no, no. Es que te cuide de que te fuiste a mí. No es lo mismo, no es lo mismo, si tú no estás. Te por mi triste corazón. Me pregunta si te quiero pa' instabucar. Díselo Franky Vámonos sí Blas más que Blas más que regó Con Echalo un Charlie Se siente Es lindo ¡Gracias!